Este domingo 7 en la Feria Internacional del Libro vamos a tener la oportunidad de presentar nuestro libro Malvinas, pasado, presente y futuro, como decías vos que es la imagen que nos representa de cómo venimos trabajando la causa aquí en Río Negro como decimos, Río Negro realmente es pionera en cuanto a la temática Malvinas, a la causa Malvinas por un lado en el acompañamiento y la contención a los veteranos de guerra de aquí de Río Negro y por el otro de la causa Malvinas de cómo tenemos que hablar de soberanía y como siempre decimos, Malvinas no es solamente la guerra en 1982, sino que tiene 500 años de historia y es de ahí donde venimos trabajando desde la dirección provincial de veteranos de guerra y del observatorio Malvinas, en esa línea donde la educación para nosotros es la herramienta fundamental Jorge, uno de los capítulos que contiene este libro es referido a distintas historias de soldados excombatientes de Río Negro Es así, este libro cuenta con cuatro capítulos y en el tercer capítulo está reflejada la vivencia de cada veterano, son 101 anécdotas, vivencias que tuvieron los veteranos en la guerra y como dice el polaco, como dice Rubén no somos pro-guerra, pero sí veíamos la necesidad de que estas historias queden plasmadas en dicho libro Ricardo, uno de los capítulos también contiene cuestiones institucionales que vienen desarrollando hace mucho tiempo desde la dirección de veteranos Sí, el libro da un pantallazo informativo muy importante sobre cómo está organizado lo que es la dirección provincial y el observatorio Malvinas y cuáles son las leyes que lo componen y a su vez también el soporte que realmente tiene legal como para hacer un afianciamiento de lo que es una herramienta didáctica para que llegue a todos los establecimientos educacionales realmente va a ser, es un libro muy importante porque es un libro único en el país con la ley que lo afianza la 5.433, la ley de la causa nacional Malvinas y realmente es un libro de avanzada para la organización de lo que es la ley de educación dentro de lo que es la temática de la recuperación de la soberanía por medios pacíficos Entendemos que es un libro único en el contenido hecho por veteranos de guerra que no habla de la guerra sino como decíamos habla de la causa Malvinas y acá nuevamente la verdad orgulloso es agradecer al gobierno de la provincia y al FER que es el Fondo Editorial Río Negrino que con ellos es que estuvimos trabajando durante más de un año para la realización del libro Gracias por ver el video